Un pequeñísimo apunte antes de empezar, si queréis saltaros la parte teórica, id directamente al minuto 5 que ya empiezo con la práctica y os enseño el combate. Y ahora sí, muy buenas a todos, en este vídeo os enseñaré a derrotar muy fácilmente a la casa infernal. Tanto en modo difícil como en normal, es un boss que a las primeras de cambio nos da ciertas dificultades, sobre todo comparándolo con los anteriores a los que nos hemos enfrentado. Yo por lo menos la primera vez que me enfrenté a ella, los primeros bosses me los había pasado fácil y esta me costó un poco más. Y sobre todo, porque esto sucede, porque prácticamente todo el rato es casi inmune a los ataques físicos y por lo tanto Cloud no sirve de mucho. Mientras os dejo en bucle, porque tiene un poco de tela la explicación, pues mientras os dejo en bucle las materias que he utilizado para este combate, os explicaré la parte teórica sobre cómo derrotarla y luego ya directamente pasaremos al combate y os iré comentando lo que he ido haciendo poco a poco. Lo primero de todo y más importante es equiparse con la materia tóxica más potente que tengamos en este momento, para lanzarle si puede ser un bio más más, si no, pues inferiores. Con esto, hasta que se consuma el hechizo, le podremos llegar a quitar hasta un cuarto de barra de vida. Es muy importante. Y cuando se acabe, le lanzamos otro. Es importantísima, ya que constantemente en todo el combate va a estar perdiendo vida. Yo diría que es lo más esencial de este combate, tener una bio potente. Por otro lado, esta casa va cambiando de estados a medida que luchamos contra ella. Lo veremos a través de sus ventanas y puertas. Cambia entre el estado de fuego, de hielo, de viento y de rayo. Son muy bien reconocibles. Por lo tanto, será débil al elemento contrario mientras esté en ese estado. Por ejemplo, si veis que las puertas y ventanas están rojas y salen como llamas, pues le lanzáis hielo. Si veis que la casa emite rayos, pues le lanzáis viento. Si veis que es como verde las puertas y ventanas, le lanzáis rayos porque estará en estado de viento. Y si veis que está helado, pues le lanzáis fuego. Por eso mismo debemos tener equipadas las cuatro materias elementales repartidas entre Cloud y Aeris. Y como es obvio, también al máximo posible. Si no lo tenéis al máximo. Yo, por ejemplo, me parece que con Cloud tenía aero a nivel 1. Pero bueno, es de todas formas bastante... hace bastante daño. Aunque sea a nivel 1. Pero bueno, cuanto más, mejor. La estrategia va a ser muy simple. Como Cloud no podrá atacar porque prácticamente no va a hacer daño físico, siempre atacará a Aeris con su arma. Ya que ésta sí que le hará daño a la casa durante todo el combate. Entonces, dejamos a Cloud que esté cerca de la casa luchando contra ella. Automáticamente, nosotros nos retiramos con Aeris y tendremos a Cloud para resucitar en caso de que sea necesario. Para curar en caso de que sea necesario. Y para lanzar algún hechizo que otro cuando veamos que tenemos la oportunidad. También será muy importante su intervención porque llegado cierto momento, la casa, esto del nivel difícil, hace salir a 3 Tomberis. Tienen mucha menos vida que la habitual, pero son capaces de matarnos de tan solo un golpe. O sea que nos la pueden liar, nos pueden estropear el combate a mitad de este. Por lo tanto, nada más salgan, cambiamos a Cloud y los erradicamos. El resto del combate, como os digo, usaremos a Aeris e iremos bloqueando o esquivando los ataques que nos haga la casa según convenga. Hay ataques que, por ejemplo, la casa se nos echa encima y nos aplasta. Pues bueno, nos puede llegar a matar la casa si tenemos a Aeris. Pues cambiamos a Cloud, ya lo veréis. Resucitamos, un Lázaro más. Porque he ido muy sobrado yo al menos de puntos de magia en todo el combate. Por lo tanto, me puedo permitir resucitar de esta forma. Y aparte, le meteremos a... ya lo habéis visto, la materia de rezo a Aeris. Si tenemos dos, pues dos, para utilizar oración y así poder curar a todo el grupo. Aunque también tenemos la materia de área vinculada con la materia de cura para poder curar a todo el grupo también solo con una barra de BTC. Ya que la de oración tenemos que utilizar a dos. Entonces, yo creo que vamos muy bien preparados para esto. Bueno, obviamente, aconsejo ir con nivel 50, haberse pasado previamente todos los capítulos anteriores del nivel difícil hasta llegar a este. Así tendremos también todos los manuales disponibles que estaban en los anteriores capítulos. Y así iremos... yo creo... yo he llegado sobrado. Yo tenía miedo de decir, tendré que repetir este combate muchas veces, pero no. Me ha sobrado el tiempo y la magia. O sea, cuando podamos invocar, no invoquéis a nadie que tenga elementos como Ifrit o Shiva. Porque si coincide que la casa tiene el mismo elemento, le vamos a curar. Si está en fuego e invocamos a Ifrit. O imaginaos, está en hielo, invocamos a Ifrit y cambia fuego. Pues como Ifrit haga un pedazo de ataque, le vamos a curar 5000. Por lo tanto, mejor el Chocobito, Bahamut... invocaciones que no tengan el elemento asociado. Que Bahamut, por mucho que penséis que tiene, no tiene. Al final del combate también aparecen dos robots gigantes, pero no les haremos ni caso. Seguiremos ya centrados en la Casa Infernal. Bueno, esta es la teoría. He tardado 5 minutos en hacerla, pero yo creo que era muy importante. Pero ahora pasamos ya directamente a la práctica. Os voy a poner el combate y vamos a ver cómo lo he hecho yo. A ver... bueno, iba a decir a ver qué os parece, no. Ya veréis que os parece bien porque me lo ha pasado bastante fácil este boss. Bueno, pues empezamos con la parte práctica. Esto parece el examen de conducir. De este combate ya veréis que es muy fácil. A lo mejor os habéis vuelto un poco locos con tanta explicación, pero ya veréis. Nada más empezar, lanzamos Bio++ a la casa. ¿Vale? Es importantísimo. Ya veis lo de las ventanas, ahora está en modo fuego. La casa ya empezará a recibir daño constantemente. Por culpa del Bio, 127, ya lo veis ahí. Está en lila. 127, 127, 127... no para. Bueno, nos olvidamos de Cloud. Atacamos con Aeris todo el rato. Con su ataque normal y corriente, el del bastón. Ahora vemos que se ha tragado la casa Aeris. Pues bueno, cambiamos a Cloud un ratito. Podría haber lanzado, de hecho aquí ha aprovechado lanzar un hechizo de hielo. Pero he pensado no, porque me voy a gastar... Me voy, perdón, a guardar los puntos de magia para el final. Sin embargo, como Aeris ya tenía dos barras llenas de haber atacado todo el rato, he usado Oración para curarme tanto a mí como a Cloud. Vale, aquí habéis visto que lanzaba sillas de fuego. Esto nos podemos cubrir. Me he cubierto unas cuantas, pero nosotras no. Aquí está en verde. Ahora es débil a... Con el bastón de Aeris. Bueno. Aquí vendrá la segunda fase. Obviamente son más complicadas. Pero no tiene, ya os digo, no tiene demasiada complicación. El combate es un poco más largo que los otros bosses que nos hemos encontrado hasta este momento. Pero la estrategia es la misma. Vamos a huir un poquito con Aeris para que no nos acabe de dar. Nos da. Bueno, no pasa nada. Tenemos las dos barras. Como atacaremos todo el rato con Aeris, siempre tendremos llenas las barras de BTC. Hacemos Oración. Cloud está por ahí dándole con todo lo que puede. Ahora de momento no es inmune a los ataques físicos. O al menos del todo, aunque le hacemos poco daño. Seguimos haciendo ataques con Aeris. Yo estoy haciendo el de Tempestad. Como estamos tan lejos, el de Hospitalidad no nos va a absorber. Este ataque, si estuviéramos cerca, nos metería dentro de la casa. Ya lo habéis visto antes. Veis que ya tenemos llenas las barras de BTC por si tuviéramos que curarnos, hacer Oración. Aquí podemos cubrirnos. Me ha apartado yo. Ahora me cubro. Ya veis que 183 tampoco es demasiado lo que me está haciendo. Yo no tenía materias vigorizantes. Mira, y por ejemplo, aquí Aeris, como tiene menos vida que Cloud, aquí en este caso ha muerto. Pero le he lanzado un Lazaro más porque me sobraron los puntos de magia. Me va a morir un par de veces con esto Aeris. Lo podría haber bloqueado, este ataque. Se puede bloquear, así no hace tanto daño. O incluso esquivar. Cuando sale este escudo es totalmente inmune a los ataques físicos. Pero a los de Aeris sí que puede... Bueno, no es totalmente inmune. Pero es muy prácticamente inmune. Ya veis que Cloud le hacía dos de daño. Entonces lo suyo sería hacerle ataques como este a distancia. Para ir haciéndole daño. Aquí nos cubrimos todo lo que podemos. Ahora baja. Y aquí me ha vuelto a aplastar. Son dos fallos que he cometido en el combate. Es totalmente cuestión de alargarlo. Pero no me ha puesto en peligro en ningún momento. Ya veis que la vida prácticamente está ya casi a la mitad. Veis que sigue perdiendo 127 menos de cada segundo con Bio. Y aún Bio dura. Es el primero. Aquí es lo que os decía. Han salido Stomberis. Pues bueno. Cloud se encarga de ellos. Con la espiral Segadola enseguida quedan fuera de combate todos. Y volvemos a cambiar a Aeris. Para seguir. Veis que ahora está en modo electricidad. Y aquí ya digo... Bueno, pues ya podríamos empezar a utilizar hechizos. Aunque de momento no lo he hecho. ¿Vale? Pero en este momento sí que podríamos haber utilizado algún hechizo ya. Porque estamos a mitad de combate. Aquí en este caso he lanzado un hechizo a Aero. Pero justamente ha activado el Seguridad Infranqueable. Y creo que no le ha hecho daño. Bueno, no me ha quedado muy claro. Pero creo que no. Entonces bueno. Seguimos desde atrás. Está otra vez en Red Eléctrica. Sería buen momento. Aquí sí que intento hacer hechizo. Y me doy cuenta que no tengo barra de BTC. O sea que hay veces que automáticamente te vas al otro para lanzar un hechizo. Y luego te das cuenta que no puedes lanzarlo. Bueno. ¿Veis que va cambiando entre Seguridad Infranqueable a la Red Eléctrica? Aquí sí que... Bueno. Me lo pensé. Al final no lancé el hechizo. Aquí lancé Oración. Porque dije yo... Cloud está un poco jodido. Vamos a asegurarnos la vida. Que no muera nadie. Y ya está. Pero sí que tranquilamente podría haber dado tiempo. Si os fijáis cambio a Cloud para lanzar el hechizo. Pero vuelve a poner la barrera. Ahora está en modo fuego. ¿Qué pasa? Ahora sí que lanzo un hechizo de hielo. Lo que como siempre me hace la PS4 microcortes cuando me captura. Y justo no ha capturado el momentito que sale el numerito del daño que le hizo el hielo. Pero bueno. Ya veis que estaba la barra a la altura de la A de casa. Y ha bajado prácticamente toda la A. Bueno. Seguimos. Veis que estamos bien de vida. De puntos de magia prácticamente también estamos bien. El que tiene menos es Cloud. Pero vamos. Yo creo que sobraos. Aquí podríamos atacar con fuego también. Pero yo sigo atacando con Aeris. Porque va bien. Ya veis que ya la barra está menos de un tercio. O está un tercio prácticamente. Muy importante también. El límite de Aeris me lo voy a reservar para el final. El límite que tiene Aeris es súper importante este. Porque nos protege. Nos hace inmunes a los ataques físicos. Y al final. Como os he comentado antes. Hay dos robots que nos van a molestar muchísimo. Junto a la casa. Y vamos a dejar ese límite para el final del combate. Cuando aparezcan los robots. Se activa el límite. Dura bastante la inmunidad a ataques físicos. Entonces no nos va a causar ningún problema. Esos robots. Que de hecho. Si los dejamos. Si nos olvidamos de ellos. La casa al final se los acaba cargando. Con los ataques que va haciendo. Pero. Ya veréis que no ha dado ni tiempo a que mueran. Porque como lo he dejado todo para el final. He dejado las invocaciones también para el final. Siempre lo hago en los combates. No es tontería utilizarla al principio del combate. Mejor utilizarla. Cuando. Es más. Ya peligroso el enemigo. Y aquí veréis que enseguida. De todas formas. No dura mucho. Porque me va a matar la casa. Ya os aviso con antelación. Me va a matar. Pero bueno. Provocamos y me mata. Que lance el Chocobito. Lance su fulgor. Que bueno. Siempre hace buen efecto. Aquí. Se lanzó contra mí. Ni me cubrí. Ni me aparté. Pues nada. Chocobito. Que haga su fulgor. Mientras tanto. Yo lanzar o. Plus. Para. Para Eris. Voy sobradísimo. De puntos de magia. Vuelvo con a Eris. Claude está bien también. De vida. Pues seguimos estrategia. Ya está a punto de morir. O sea que no. No. No supone ninguna complicación. Y de hecho. Ya veis que he usado pocos hechizos. Ahora voy a usar un. Bueno. Tendría que haber usado un fuego. Es verdad. Pero como. No lo tenía con Eris. Que lo tenía con Claude. Pues al final no lo utilicé. Enseguida pone barrera. Ya no. Ya no tiene sentido utilizar el fuego. Seguimos aquí. Me aseguro. Pongo. Como tengo dos barras de BTC. Me aseguro la curación. Me aseguro la vida. Pero vuelvo a morir a Eris. Es lo que tiene. A Eris tenía poca vida. No tenía. Más materias de aumento. De vida. Y no he podido hacer como con Claude. Que. Empezado con 8000. Empezado a Eris. Con 5000. Podría haberlo. Si tenéis aumentos de vida. Pues. Es más fácil aún. Veis que ahora ya empiezan. Salen los dos robots. Atribuimos el límite. Protectora del planeta. Esto nos hace. Que seamos inmunes a los ataques físicos. Y aparte también los ataques físicos de la casa. O sea. Aún mejor. ¿Vale? Entonces ya. Esto es recta final del combate. Veis que no tiene escudo. Ahora mismo está en modo aire. Ahora sí que activa escudo. Va activando. Lo va quitando. Pero bueno. Con a Eris. Haciendo esta estrategia de Eris. Es simple. Si. Ahora veis que sí que podríamos echarle un. Aire. Que es lo que hago yo. Un aero. Y aquí sí que le ha dado de golpe. 1480. O sea que bien. Estamos a tope. Somos inmunes a los ataques físicos. Es bueno. Facilísimo. Esta recta final. Muy fácil. Con Cloud. Lo que estaba haciendo ahora. Era. Echarle bio. Aumentar barra BTC. Para echarle bio. Para ya acabar el combate fácil. Porque se había quitado el bio. Vuelve a estar la casa medio tonta. Ya en este estado. Al final del combate estás. Medio tonta todo el rato. No sabe muy bien la casa donde está. Seguimos siendo inmunes. Dura muchísimo. Este límite es la hostia. De aris. Porque dura muchísimo. Vuelvo a lanzarle el bio. Porque antes. Se lo lancé. Pero se debió cancelar. Porque no. Como veis. No estaba en bio. No estaba intoxicada la casa. Ahora sí. Ya final. Tenemos. Es recta final. Le queda nada y menos. Y ya está. Y se acabó. Pues bueno chicos. Ya habéis visto. Son 14 minutos. Pero de esos 14. 5 es explicación. O sea que dura menos de 10 minutos el combate. Como siempre digo. Habrá métodos mejores. Pero este. Me ha resultado muy fácil. Y también muy fácil de entender. Y de poner en práctica. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.